Vuelve a revisar, hija. Tal vez hubo algún error. ¿Debemos consultarlo con algún doctor? Mamá, creo que no es necesario. Todo está escrito aquí. Es positivo. Handan está embarazada. Estamos acabados, perdidos. ¡Ay, qué mal! No contesta. Tal vez lo haga. Anda, contesta, Handan. Señora Surey. Así que hallaron los resultados. Claro que están preocupadas. Pero esperen. Terminaré muy pronto con ustedes por no apoyarme. Estás muy feliz. Muy feliz. Mamá, me disculpen. ¿Hola? Hijo, tenemos que hablar ahora mismo. Mamá, estoy ocupado con Kemal. Si no es urgente, te llamo más tarde. Se comprometió. ¿Qué? ¿Estás con él? Mamá, nos vemos pronto. Yildiz, esto es más serio de lo que pensamos. ¿Qué sucede? Kunet también fue a pedir a bajar. ¿Qué? Acompáñame. ¿A dónde, mamá? Tenemos que decirle a Kemal que Handan está embarazada. No, lo haremos después. No tenemos tiempo. No puedo esperar. Date prisa y vámonos. ¡Ay, madre! ¿Tienes hambre? Traje algunas frutas o puedo calentar comida. No, no quiero. Ven conmigo. ¿Qué mal? ¿Puedes creerlo? Estamos comprometidas. Así es. Nos casaremos. ¿Qué más le pediría a la vida? Solo una casa. Y tú en ella. Soy feliz. También yo. Estábamos hablando que debemos buscar una casa. Sí, claro que eso así. Me tengo que ir. Escuchen, hijos. Les deseo suerte. Gracias, Nazire. Señora Suré. ¿Usted? Buenas noches. ¿Se encuentra Kemal? Así es. ¿Puedo entrar? No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué estás haciendo aquí? Bienvenida. Siéntese. No vine como invitada. ¿Qué sucede, madre? Que mal tenemos que hablar. Está bien. Siéntate. Siéntense. Quisiera hablar con mi hijo. A solas. Mamá. No tengo nada que ocultarle a Bajar. Ah, por cierto. Nos comprometimos. Lo sé. También he venido a hablarte sobre eso. Lo siento, pero no tenemos de qué hablar. Si quieres felicitarnos, sería diferente. Que mal, te lo suplico. Me parece que no has venido a decir cosas buenas. No sé qué dirás, pero... Pero no puedes separarnos, madre. ¿Qué mal? Tenemos que hablar. Hay que salir, si prefieres. Por favor. Está haciendo mucho frío. Vamos a mi casa. Vamos. Bien. Bueno. Dime, ¿de qué quieres hablar? Los dejo solos. Es mejor. No, no. Quédate. No eres una desconocida. Qué mal. Lo que acabas de hacer, no lo creo. Entiendo. Madre, ni tú ni mi padre lo pueden evitar. Me voy a casar con Bajar. Nadie puede cambiar eso. Ni siquiera ustedes. Está bien. Tal vez ni tu padre ni yo podamos. Pero un bebé lo cambia todo, hijo. Qué mal. Handan está embarazada. ¿Qué? No te dejarán tranquila. Mamá, no digas eso. Nunca voy a renunciar a Kemal. Y estoy segura que él tampoco lo hará. No, no. Ya no puedo esperar más. Iré. ¿A dónde? Con ellos. También escucharé lo que tenga que decir. Estaré junto a Kemal. No. No, no lo puedo creer. No. ¡Es una mentira! ¡Es otro de sus juegos! Ya no quiero seguir escuchándote, mamá. Por desgracia, es verdad, hijo. Mira. Estos son los análisis. Paciente Handan Kurchou. Positivo. Es un truco. Todos están jugando conmigo. Mamá, ¿por qué no puedes verlo? No amo a Handan. No puedo estar con ella. Tienes que hacerlo. Hijo, no es un juego. Lo que tienes en tus manos es muy importante. Mira. Si fuera lo contrario, me antepondría a tu padre. Estaría de tu lado, sin importar nada. Pero no puedo. Te lo juro. Y debes entenderlo. Tienes que estar con Handan. Ella tendrá a tu bebé. ¡Espera a tu hijo! ¡No! Tienes que estar con Handan. Te lo juro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.